Hola a todos chicos soy RedGela y bienvenidos un día más a mi canal Como estaréis viendo yo os traigo un nuevo vídeo del Capge del señor Y antes de seguir por este nivel de aquí como os dije vamos a hacer una cosita Porque, porque, porque Hoy he jugado en directo Y por lo visto en este de aquí Hay un jefe secreto, o sea bueno como una modificación del jefe Entonces voy a intentar a ver si me sale Aquí jugándolo con envidio Porque en directo me ha salido, o sea me ha costado un poquito pero me ha salido Así que Quiero, quiero hacerlo Vale, perfecto Perfecto Vale, entonces se basa en ahora cuando salga la cebolla No tengo que pegarle No le pego, entonces es como que se pone feliz Y ahora sale el, el rábano este Vale Perfecto Esto por aquí No A ver gente, lo estaba haciendo muy bien No, vale, 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 vale No pasa nada, se puede hacer, se puede hacer Lo estaba haciendo súper bien Pero me, me, me he muerto por gilipollas Vale Pero por lo visto esto hace que la tercera fase pues obviamente sea más complicada Pero me hace ilusión también traerla Porque quiero traeros lo que es al juego completo Lo que pasa que sí que es cierto que soy bastante mala Entonces algunos niveles me cuesta lo que viene siendo una vida y parte de la otra ¿Sabes? Vale No pasa nada Vale Esto por aquí Es cuestión de ir Con paciencia Vale Eso no es con paciencia Vale Vale No pasa nada No pasa nada Venga Venga Uno Dos Tres Y esto por aquí Uno Y dos Vale Este ya lo tenemos Ya lo tenemos a tope A este no le pegamos Nos saltamos esta fase Se pone feliz Porque no le hemos pegado Vale 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 Mierda Vale 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 Venga Me ha dado un lagazo de labirno Vale Vale Mierda 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 Vale No hay problema Vale 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 gente Lo hemos conseguido Lo hemos conseguido Hemos pasado el boss Este secreto Vale 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 Oye Oye Bastante orgullosa No lo he hecho mal Vale Ahora vamos Al nivel ese Que nos quedaba Ahí Ole 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 Que feliz Que felicidad Por aquí Por aquí no puedo subir Mierda Es verdad Bueno Paso por aquí En plan Atajo Y ahora toca este Árboles alocados Este creo que me gusta bastante Es el de Los bichos bola Esos Vamos a intentarlo Igualmente Ya sabéis Que aquí no nos rendimos Vale No pasa nada Vale Me cago en la leche Bueno Esa hora ya no la puedo coger Claro Porque como tengo el Bueno no pasa nada No pasa nada Oye Me he dejado una Ya ves tú el problema Menuda Hostia Más tonta Me he dado Hostias Hostias Hostia no Menuda Menudas hostias Vale 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 Esto por aquí Ala Así mejor Así mejor Ya os digo yo Que en una No me lo paso Vale Venga Esto por aquí Vale Vale Que lamentable ¿No? Lo que acabo de hacer Vale No pasa nada Gente Madre mía Casi me da eso Y hubiese sido Muy lamentable Vale Me lo voy a tomar Con calma Porque es que Si no Me muero De formas Súper ridículas Vale 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 Perfecto Vale Madre mía Eso ha sido Muy lamentable Eso sabéis Porque ha sido Por ser un ansias Eso ha sido Por ser un ansias Vale El señor De la napia Pocha Ya está Fuera Vale Esto por aquí Eso por aquí Vale Vale Ahí me la he jugado Vale 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 Venga Perfecto Vale 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 Nos lo hemos pasado Oye gente Me ha costado Pero nos lo hemos pasado Claro Para vosotros habrá sido un corte Pero para mí Me ha costado Me ha costado Me cago en la puta Si me ha costado Es que cuando se me cruza un nivel A veces se me cruzan los niveles más fáciles Y ni siquiera sé por qué Pero cuando se me cruza un nivel Ya está Ya la he cagado Bueno Una vez menos No está mal Podría estar peor A ver Venga va Que quiero ir a la segunda isla Vale Vale Hola Buenas tardes Casa del dado Entrar Hola Vaya No está nada mal Parece que habéis conseguido liquidar A esos deudores Podéis avanzar a la siguiente isla Allí os encontraréis a otro puñado de objetivos Muchas gracias Isla Tintero 2 Venga Los tenemos todos Chicos Esperad Menos mal que os haya alcanzado He descubierto la forma de sacaros de este embrollo Por todas las cafeteras ¿Lo dices en serio? Cada vez sois más fuertes Pronto seréis dignos rivales de ser reidados Y puede que incluso del diablo Caray ¿Lo dices en serio? Claro Pero para acercaros al diablo Necesitaréis todos esos contratos de almas en vuestro poder Solo entonces podréis acabar con ese demonio Así que cuando llegue la hora Haced lo correcto Venga Yo lo intento señor Señor Tetera También le digo No le garantizo nada Vale Vamos a por La señora La señora asquerosa De los caramelos A ver si me cuesta menos De De lo que me ha costado en directo A ver Vale Vaya Me he tenido que comer La bolita pequeña Vale Joder Esto empieza mal Vale Vale Esto ha empezado mal Vale Vale No pasa nada Si que pasa Si Me he muerto con el más fácil Ok Vamos a intentarlo Chicos Otra vez Vale Vale Primero Muerto El puto gofre Vale 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 El gofre También fuera El último Que no sea la magdalena Es la magdalena Vale 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 Venga, va, va. Venga. Nos la hemos pasado. Menos mal, eh. Habréis visto algún cortecillo. Ya os aviso. Porque me ha costado un montón. Sé que no hago parry. Bueno, he hecho dos parrys. No está mal. Pero, oye. Oye, una B. No está nada mal, gente. No está nada mal. Hemos hecho el boss secreto. El camino que nos falta debemos pasar a la segunda isla. Y nos hemos pasado ya a la varonesa... A esta señora. Entonces no me quejo. No me quejo. Pero antes de acabar, voy a venir aquí. Que a estos están tristes porque les falta un payaso. Hola. ¿Dónde se ha... ¿Dónde se ha oído hablar de un trío de peluquería? Si no encontramos al cuarto miembro, nuestro nombre no sonará nunca bien. Sed buenos y avisadnos si lo encontráis, ¿vale? Sí, pone peluquería. Si no me equivoco, por lo que vi, estaba aquí atrás. Por aquí. Ahí está. Por fin, creía que no volvería a ver otro ser vivo. Me perdí mientras buscaba monedas. Por culpa de ese maldito casino ya nadie tiene dinero para cortarse el pelo. En fin, será mejor que vuelva con mis compañeros del cuarteto. Ya están aquí y ahora cantan. Anda, lo habéis conseguido. Ya volvemos a hacer un cuarteto. Caray, supongo que estaréis agotados de tanto buscarlo. Mi agradecimiento no tiene parangón. Vamos a celebrarlo con una canción. ¿Listos, muchachos? En sí menor. ¡Ole! Ya estoy, pidete. Pues, chicos, con esto ya nos hemos pasado ya unas cuantas cositas más. Espero que os haya gustado un montón. Si os ha gustado, ya sabéis, dadle un likecito, un comentario y a ver que me ampara esto porque ya os digo yo que esto soy horrible. Así que nada, que muchísimas gracias por haber visto el vídeo. Que un besote enorme y que os como la cara a todos. ¡Chao!